¡Hola chicos y chicas! Continuamos con el conteo mortal de The Walking Dead, esta vez con la segunda temporada. Si acaso se lo perdieron, el link de la primera temporada está en la descripción. Pero resumiendo, hasta donde alcanzamos a contar, Rick y el grupo de sobrevivientes de Atlanta alcanzaron a matar a 85 walkers y algunas personas también. Y el top 3 de aniquiladores se lo llevan Daryl con 6 walkers, Shane con 6 walkers y 2 personas y Rick con 41 walkers eliminados. Que son casi la mitad de todos los walkers eliminados en la temporada. Muy impresionante. Ahora, vayamos a contar de nuevo. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sorry, brother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!